hola qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a mi canal soy el jerguero con un vídeo de pokemon go trucos lo que yo sé mi experiencia etcétera que te aseguro ya te vistes en muchísimos lados pero te voy a hablar de mi experiencia corta y mierdera sobre pokemon go primero que nada por aquí en mi teléfono tengo la aplicación la cual descargue si vives en méxico tienes que buscar en google apk pokemon go ese es el primer tip para poder obtener el pokemon go como lo descargo bueno pues ahí será muy fácil hay páginas muy fiables las cuales te dicen descargar aquí un lado descargar aquí se te descarga en tu teléfono y simplemente tienes que abrir el archivo y dice instalar después te puede decir que cambiar por ahí orígenes desconocidos del teléfono te vas te dice buscas orígenes desconocidos le pones que si a esta altura de pasos todas las personas de seguro ya saben cómo instalar una aplicación de esta forma no pinche mosca quiere se cree pokemon la culera quiere que la atrape no bueno vamos a iniciar pokemon go pero que nada les voy a decir que para mí ha sido muy 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 difícil subir de nivel porque ha sido difícil subir de nivel carguero porque en mi ciudad solamente hay tres porque paradas sí y un gimnasio y para agarrar pokemon no crees que es tan fácil como andar por todo el pinche pueblo o ciudad caminando no no es para nada fácil tienes que ir a lugares que ni te imaginas tienes que dar en lugares que el gps si marca como reales además de que los datos son una vil porquería como ahora ven aquí estoy en el pokemon go no se alcanza a ver por ahí ahí está mi pinche monito soy nivel 4 para mí aquí yo les aseguro que no hay otra persona con más nivel en mi ciudad por qué porque resulta que el internet de los datos es una mierda aparte de que yo tengo otro internet por cual es por wifi que hay en toda la ciudad y agarra pero hay ciertos lugares donde hay interferencias y no agarra ni madre y se pone cabrón les voy a enseñar mis pokemon que tengo que no son la gran cosa yo sin saber cuando inicié esto lo inicié como los tres días que empezó el mame de pinche pokemon go y el primero que obtuve fue aquí se cansan a ver el pokemon es charmander subat y todo eso tenéis poquitos carreteros si tengo poquitos porque ahí te viene otro tip cuando muchas personas piensan que porque agarras un subat un pinche y ucaterpie no vale la pena agarrar otro no agarra todos los que más puedas porque porque esto los puedes convertir en dulces pokemon o sea tienes un un como se llama un pinche digamos pc 50 para que sepan que es el cp perdón el cp o pc es el power con el medidor de poder pues power con dinero no sé cómo se diga pero es para saber cuánto poder tienen pokemon entonces los que tienen 50 40 17 24 pues son como pokemon nivel 3 nivel 4 en lo que eran las versiones y ya un nivel 1000 o algo así viene siendo un pokemon nivel 40 o algo así por el estilo nivel 20 tal vez algo así para que tú me entiendas bueno entonces yo he capturado como unos 4 o 5 o ibis y aquí nada más me aparece uno si me aparece uno porque estoy agarrando caramelos y vi para poderlo evolucionar cuando te dan estos caramelos por ejemplo si tienes muchos ibis vas a sacrificarlos dándole a quien le dice no sé aquí no se puede porque ya no tengo más bueno si se puede a quien le dice a ver cheluz transferir ahí la transferir y tu pokemon se va a convertir en dulces o caramelos de pokemon por ejemplo caramelos y vi por aquí están caramelos y tienes que tener lo que te dice aquí para evolucionar y tienes que tener los caramelos que te dice aquí en este caso para evolucionar ahí necesitas 25 caramelos yo tengo apenas 11 ¿por qué? porque a mí para que me aparezca un pokemon tienen que pasar a veces días así como lo oyes a veces días no he ido caminar a muchos lados ni no encuentro ni madre no hay pinches pokemon porque como les digo en internet y todo esto no funciona al 100% los servidores ¿por qué no hay tan pocos? ¿por qué hay tan pocos pokemon en México? ¿por qué no hay pokemon chingones? yo creo que esto es algo que les falta decir a las personas que hacen videos de pokemon go no los hay porque el servidor no está programado para la ciudad de México para todas las ciudades del país de México o Latinoamérica aún porque aún no ha sido liberado en estos lugares ahora que supuestamente se liberó en España he empezado a ver que aparecen más pokemon aparecen un poco más con más notoriedad aparecen buenos pokemon que yo ni me imaginaba que podrían aparecer como ese rato atrapé un Meowth que nivel 53 que jamás creía atrapé un Eevee nivel 106 que jamás creía en un mismo lugar en un mismo lugar me paré una tienda de un primo y pum 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 a través un chingo de iris que jamás pensé que obtendría eso lo que pasa es que el servidor lo están arreglando lo están acoplando conforme a las ciudades por eso si tú descargas la aplicación de pokemon go no vas a poder disfrutar al 100% de todos los pokemon chidos como el Raikkon, Charizard, Bulbasaur, etcétera porque el servidor no está del todo acomodado para este país porque a uno lo liberan en este país por lo tanto no hay situaciones chidas para este país eso es algo que yo estoy leyendo y que mucha gente no entiende por qué no me sale pokemon es chido o saquero puro puto Zubat, puro pinche Piggy, puro Ratata, puro Caterpie, puras mamadas así me salen bueno pues es por eso cuando tú empiezas el pokemon go te va a elegir entre Bulbasaur, Charmander y Squirtle como siempre ha sido en las versiones viejitas bueno si tú te haces wey por ejemplo si te van a aparecer aquí en tu mundo aquí entonces los tres al iniciar no los agarres agárrate caminando y se desaparecen pum no vuelven a aparecer no los agarres pum pum no vuelven a aparecer no los agarres van a seguir apareciendo pum 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 al decir tercera o cuarta vez te va a aparecer esos tres pokemon y aparte Pikachu ahí lo vas a poder atrapar y ser tu pokemon inicial en Pikachu esa es otra forma interesante tú atrapa cualquier pokemon que tú quieras te atrapa todo lo que te aparezca porque al fin y al cabo los puedes convertir en caramelos que te van a funcionar después ¿Cómo le hago para atrapar pokemon te refiero? ¿Cómo le hago? bueno es muy fácil tienes que agarrar aquí donde dice la pokebola e irte los objetos y rápidamente te va a salir aquí todos los ítems que tú tienes en este caso miren no sé si se alcanzan a ver tengo 63 pokebolas cámaras y incubadora ahí cuando inicias esto te aparece te aparece un este ¿Cómo se llama? dos inciensos o aromas las cuales tú activas una y se le hace como en el monito una cosa de color rosa como un humo y te empiezan a llegar pokemon pero no te va a quedar sentado en tu casa cabrón tienes que caminar para que te aparezcan otro tip interesante que tal vez ya sepas o easter egg o como quieras llamarlo si tú quieres evolucionar a Eevee en Plareon o en Vaporeon o en Jolteon lo que tienes que hacer es lo siguiente si tú antes sabías que tienes que ponerle una piedra pokemon para que evolucionaran dependiendo en el pokemon que tú querías una de fuego si era Plareon Jolteon de trueno Vaporeon de agua bueno pues resulta que no aquí para que pueda suceder tienes que aparecer tienes que ponerle si quieres el Vaporeon tienes que ponerle Pyro y si quieres perdón si quieres el Plareon tienes que ponerle Pyro si quieres el Vaporeon tienes que ponerle Ryder y no recuerdo el Jolteon ¿Por qué? porque esto es un pequeño easter egg de los hermanos que salían en pokemon la primera temporada uno que tenía el Eevee uno que perdón uno que tenía el Flareon Vaporeon y Jolteon que salían con pelearon con Ash y todo eso no sé si recuerdan eso pues esos tenían un nombre cada personaje cada pokemon entonces si tú pones ese nombre en el pokemon así va a evolucionar otra cosa interesante que yo he notado para que te aparezca más pokemon lo que tienes que hacer es no andar en las afueras que muchos piensan que tienes que ir como a los ríos y a los bosques por ejemplo si quieres ir a los ríos para agarrar un pokemon de agua si quieres irte a los bosques para agarrar pokemon del bosque no papus lo que tienes que hacer es ir a lo más céntrico posible de su ciudad donde hay más pokeparadas es donde más pokemon va a haber más pokemon interesantes yo fui al río pensando que así me iban a aparecer los pokemon pura madre no me apareció nada más que un pinche Poliguer no lo atrapé porque no pude porque tenía que meterme al puto río nada que ver entonces me fui al centro y había una fuente y el GPS me lo marcaba como agua me fui a la fuente y salió un Poliguer y pum ahí lo atrapamos eso es lo que sucede papus que tienen que buscar los lugares céntricos para que aparezcan los pokemon los lugares de las afueras son peligrosos por eso yo creo la misma compañía Niantic que ha creado este juego pues nos evita esa situación otro consejo cuando empiecen pokemon go no empiecen a utilizar este aplicaciones para hackear el GPS porque los van a bloquear y ya no van a poder jugar disfrútenlo la euforia que tiene de poder ir a caminar de poder ir a hacer muchas cosas yo he caminado como 15 kilómetros en lo poco que tengo jugándolo y me ha servido muchísimo ¿por qué? porque te da salud no sé mi primo de la tienda le decía oye wey descárgate el pokemon go que andas haciendo harker le dijo no pues ando buscando pokemon wey y se ría ya de mi neta wey ando son pokemon dijo dijo si ya se pokemon go dijo si wey y ya la descargó y se puso a jugar y andaba el cabrón andaba teniendo la tienda y andaba dando vueltas a lo que era alrededor de todo ese lugar ¿por qué? porque se empezó a sentir la euforia ay voy a buscar pokemon que para allá me aparece un Spearow que para allá en aquel lado me aparece esto y yo le empecé a ayudar y dije ¿por qué no hacer esto con la gente que me sigue que quiere jugar pokemon go? todos estos tips interesantes que tú quieres hacer ¿cómo tengo pokebolas, greyballs, ultraballs chavo? por lo que tienes que hacer es simple es subir de nivel atrapando pokemon entre más pokemon nuevos atrapes y que no conozcas más vas a ir subiendo de nivel y conforme subas de nivel vas a poder te van a ir dando más y más cosas si tú eres nivel 5 ya vas a poder pelear con un líder de gimnasio ¿dónde están los gimnasios? generalmente los gimnasios están en los lugares céntricos en los lugares más populares de tu ciudad por ejemplo la presidencia municipal en el caso de yo vivo la iglesia o cosas así son los lugares más importantes los cuales el GPS los marca y automáticamente la aplicación los transforma en gimnasios pokemon y cuestiones así puedes tú agarrar un gimnasio pokemon si tú lo ganas y puedes dejar un pokemon ahí para que lo cuide y tú sigas siendo el líder de ese gimnasio es lo que puedes hacer también cada vez que llegas a una pokeparada le mueves y te dan cosas nuevas para poder hacer crecer los huevos ¿qué tienes que hacer? bueno tienes que meter agarrar una una incubadora que te dan te la pueden dar en la evolución de tu nivel cuando tú vas de nivel te pueden dar una incubadora o cuando llegas a una pokeparada pero si no quieres esperarla puedes comprar con dinero después metes el huevo ahí y en el huevo te puedes salir te puedes salir este a caminar 2 kilómetros a caminar 10 kilómetros te va a aparecer dicho pokemon te van a hacer esa es la onda del pokemon go ¿no? la cosa es hacerte caminar y levantar tu culo de tu pinche silla es lo que hace el pokemon go ¿no? a mi me ha surgido bastante he ido a caminar por ejemplo aquí estoy ahorita me están apareciendo puros pidgey por ejemplo mira es otra cosa que les quiero decir ves como dice cerca pidgey pidgey y hay un widow ¿qué hay que hacer? cuando te aparece eso te aparece aquí abajo y dice que son los pokemon que están cerca entonces tienes que caminar alrededor ¿no? en un margen de unos 10-15 metros cuadrados tienes que caminar para que te aparezcan estos pokemon aquí en mi casa me han aparecido pokemon suba sin mamá y media pero es mejor ir como a los lugares como donde entra la ciudad donde empieza la ciudad donde termina los lugares céntricos los lugares chingones de la ciudad es donde van a aparecer en mi pinche ciudad de mierda solamente hay dos pokeparadas y solamente hay un gimnasio pokemon para mi va a ser muy difícil subir de nivel pero lo voy a intentar chavos y les voy a estar mostrando por ahí he estado grabando videos para hacer uno concreto pero es muy difícil para mi porque a veces duro horas sin encontrar un perro pokemon mira ahorita me está diciendo que hay un suba de aquí si ven si ven me está diciendo que hay un suba de aquí y a veces así de estar aquí te aparecen yo ya me gasté sin saber como usarlas las pinches inciensos los cuales si te gastas tienes que comprar en billetes reales amigos para que estén contemplando esa situación cuando subas a nivel 5 vas a pelear vas a pelear en vas a pelear de esa madre de ignacio pokemon y lo puedes hacer tuyo otra cosa chavos si ustedes quieren más videos de pokemon go ahí va la moto de mierda no puede faltar si ustedes quieren más videos de pokemon go recuerden que yo hacía videos que se llamaban caminando con el tarajero donde yo me iba a caminar me grababa los puedo seguir haciendo pero eso van a ser con pokemon go ahora si ustedes lo quieren pueden dejar su like compartir videos si esto les sirvió se les ayudó a todos estos tips para iniciar su camino ninja ¿no? su camino de pinche pokemon go bueno amigos eso ha sido todo espero este video les haya gustado les haya servido degan su like compartan el video y nos vemos hasta la próxima nada más de Dios los bendiga